Y el acuerdo firmado en la ilegítima Asamblea Nacional ha generado el rechazo de la dirigencia política de la oposición que insiste en volver a los acuerdos de Barbados para poder fijar un cronograma electoral que permita mejorar las condiciones para ejercer el voto. En este sentido, calificaron la acción como una bravuconada ante los bajos números que manejan de cara a las elecciones presidenciales. Joan Álvarez nos cuenta más. Este jueves la dirigencia política de oposición restó importancia al acuerdo firmado con aparentes garantías electorales desde la ilegítima Asamblea Nacional. Aseguran que ningún documento puede sustituir a los acuerdos de Barbados, puesto que carecen de legitimidad al no ser acompañados por garantes internacionales. Veamos a continuación parte de las reacciones. Ellos quieren un planteamiento de tener como un paraguas del acuerdo de Barbados sin someterse a las condiciones a las cuales ya están obligados porque lo firmaron. La pelota está en su cancha. El compromiso de cumplir con todos esos acuerdos que allí están establecidos lo tiene el régimen. El documento que fue calificado por la oposición como una bravuconada de Maduro ante el bajo apoyo popular que tiene el régimen en este momento fue firmado por una expresión mínima no representativa según María Beatriz Martínez, quien aseguró que el oficialismo no tiene la fuerza para asumir otro periodo presidencial de manera ilegítima. Pensar que nosotros estamos en la misma situación que en el 2018 y que puedan mantenerse en el poder sin legitimidad pensando que teniendo un país totalmente en contra ellos saben que no lo pueden hacer. Esa es la mejor manera en la cual nosotros podamos entre todos como venezolanos darnos la mano y entender que entramos definitivamente en un proceso de transición. Esta no sería la primera vez en que el madurismo intenta dar por finalizado un proceso de diálogo con una acción como esta. Sin embargo, según el politólogo Ángel Medina, las condiciones del régimen en este momento no le permite prescindir del aval de la comunidad internacional para las actuales negociaciones. Eso lo intentaron hacer, por ejemplo, dos años y terminaron en el acuerdo de Barbados. Terminaron firmando algo que además tiene el apoyo o el aval de actores internacionales muy importantes, tanto aliados de la oposición como aliados del propio gobierno. Así que sustituir a Barbados no va a ser un tema de llamar a la Asamblea Nacional a unos dos, tres o cuatro, cinco o quince personas. Creo que es más profundo el tema porque lo que está en juego en este momento es una negociación de muy alto nivel para tratar de construir soluciones para Venezuela. Así que, repito, sustituir Barbados no es algo que se hace a la noche de la mañana y que tú lo decretes, y menos decretado por una de las partes. Importante recordar que este viernes el madurismo presentará ante el Consejo Nacional Electoral el cuestionado acuerdo que si bien no plantea una fecha única de elección, fueron al menos 27 propuestas donde la única manera en que se respete ese aspecto de los acuerdos de Barbados es que sean convocadas a partir del mes de julio. Desde Caracas, para EBTB Noticias, Joan Álvarez. Y preste atención a esta información porque los venezolanos con estatus de protección temporal en Estados Unidos, el TPS, por sus siglas en inglés, tienen hasta el próximo 10 de marzo la oportunidad de reinscribirse para seguir disfrutando de este beneficio migratorio. Leemos la información del portal de la casa. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos resaltó que la extensión del TPS es para venezolanos que establecieron su residencia en Estados Unidos antes del 31 de julio del 2023 y han residido en Estados Unidos desde entonces. La extensión del TPS de los venezolanos que ya se inscribieron será del 11 de marzo del 2024 hasta el 10 de septiembre del 2025, lo que permitirá que cerca de 243 mil beneficiarios actuales sigan amparados por este estatus migratorio. Los actuales beneficios bajo el TPS de Venezuela deben reinscribirse de manera oportuna hasta el 10 de marzo del 2024 para asegurarse de mantener su TPS y autorización de empleo. Esto lo indicó la institución desde el año pasado. Yusis añadió que las personas elegibles que no cuentan con TPS tienen hasta el 2 de abril del 2025 para inscribirse amparados por la designación que incluyó como nueva fecha límite de ingreso a Estados Unidos el 31 de julio del 2023. Y funcionarios de la Casa Blanca intentan que se reanuden los vuelos de deportación a Venezuela luego de que el régimen de Nicolás Maduro frenara el programa en enero. La decisión complicó los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para controlar la inmigración ilegal y disuadir futuros cruces fronterizos. Esto lo publicó el diario El Nuevo Herald. Maduro detuvo los vuelos luego de que Estados Unidos advirtiera que restablecería las sanciones que había levantado parcialmente si las autoridades socialistas incumplían los compromisos para permitir elecciones libres y justas este año. La suspensión de los vuelos coincide con una disminución de los cruces fronterizos en las últimas semanas, pero se produce en medio de episodios delictivos protagonizados por migrantes venezolanos en Estados Unidos. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo que de acuerdo con el Nuevo Herald, la administración continúa trabajando, la administración de Biden continúa trabajando con países de todo el hemisferio para abordar las tendencias migratorias incluidas la de Venezuela. Y acá en Estados Unidos bloquean la ley SB4 que permitiría a la policía de Texas detener a migrantes irregulares. Reviso la información de la página de la casa. Este jueves la Corte Federal del Distrito Occidental de Texas emitió una resolución preliminar que temporalmente bloquea la aplicación de la ley estatal SB4, la cual convirtió en delito cruzar la frontera de manera irregular. La moción fue presentada por varios grupos defensores de derechos de los inmigrantes y fue objetada por el gobierno estatal. Esta decisión es provisional y está sujeta a una revisión más detallada por parte del tribunal. Cualquiera de las partes involucradas tiene la posibilidad de apelar la decisión, lo que podría llevar el caso hasta la Corte Suprema. Esto lo reseñó Telemundo 51 en su sitio web. También dice que esta ley que fue aprobada durante el mes de noviembre por el Congreso estatal y ratificada posteriormente por el republicano, el gobernador Brett Abbott, hace que la ley se convierta en un delito menor el que una persona foránea ingrese o intente ingresar al Estado desde una nación extranjera de forma irregular. Durante la ceremonia, Abbott destacó que el objetivo de esta ley es lograr detener la oleada de entrega ilegal en Texas y manifestó que espera que los cruces ilegales en los límites del Estado se vean reducidos entre un 50 y 75 por ciento. Las cárceles de la droga no van a querer operar en Texas. Los cárteles, corrijo, de la droga no van a querer operar en Texas. Esto lo dijo en ese momento el gobernador del Estado de Texas, Brett Abbott. Y un alto asesor del alcalde de Nueva York habría sido allanada a su residencia por parte del FBI. Reviso la información a través del portal de Fox News. Según esta información, confirman que agentes federales allanaron el jueves una casa propiedad de un alto asesor del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. Se vio a los funcionarios cargando cajas desde el interior de la casa en 1458 Gillespie Avenue. Ahora se confirma que esta es la casa de Winnie Greco, una de las principales asistentes del alcalde de Nueva York, Eric Adams. Los registros muestran que la propiedad es de Greco, un antiguo recaudador de fondos para Adam, que se ha desempeñado como asesor especial y director de asuntos asiáticos desde que asumió el cargo hace dos años. Fox News en Nueva York se comunicó con el ayuntamiento para obtener más información sobre los posibles motivos de la investigación. Sin embargo, señalaron que el alcalde no ha sido acusado de ningún mal comportamiento. En una declaración, un portavoz del ayuntamiento dijo nuestra administración siempre seguirá la ley y siempre esperamos que todos nuestros empleados cumplan con las pautas éticas más estrictas. Las autoridades cerraron las carreteras cercanas a la casa para poder realizar esta búsqueda a media tarde. El motivo de la redada no ha quedado claro, al menos de madenera inmediata. Pausa, ya venimos con más.